La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos sentimos cada día llenos del amor de Dios y dispuestos a transmitirlo a los demás, especialmente a ti, que nos te estás escuchando. Hoy, queridos hermanos, celebramos en la iglesia la solenidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo y los apóstoles nos confortan en la fe. ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa enviado, aquel que ha tenido una experiencia con Jesús. Los apóstoles eligieron a otros hombres, varones, para llevar la continuidad del mandato de Jesucristo. Y estos se convirtieron en otros apóstoles, con experiencia de Jesús de Dios. En nuestros días los llamamos obispos y son nuestros pastores, como el nuestro, Monseñor Mario Moronta. Y el Evangelio de hoy nos deja unos mensajes preciosos. El primero, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es importante seguir recabando cuál es la percepción de la gente de Dios. Porque pueden tener una percepción equivocada. Y estamos llamados como cristianos, como bautizados, a ayudar a mejorar esa percepción de Dios. Dios no es algo mágico, no es algo esotérico, no es algo para cuando tenga un problema. Dios es una persona, es un ser divino, que nos creó, que nos ama, que confía en nosotros y que quiere lo mejor para nosotros. Que quiere una historia, contigo y conmigo. El segundo apartado, Pedro sale allí para salvarnos. Nos representa, nos dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Reconocer a Jesús como tal, tiene una gran responsabilidad. Reconocer a Jesús como tal, decía el apóstol de San Pablo ayer en la carta a los romanos, es recordar que estamos incorporados por Cristo al bautismo y a un estilo de vida. Aún seguir a Jesucristo e imitarlo. No podemos llevar una vida cómoda, alejada de Jesús. Y tercero, reconocer a Jesús nos lleva a una responsabilidad. En el caso de Pedro, tú eres piedra. Sobre ti edificaré mi iglesia. Eso es lo que hace Jesús. Funda en Pedro una iglesia, lo está diciendo. Edificaré mi iglesia. No está diciendo mis iglesias o una iglesia, sino mi iglesia. Es decir, tú, Pedro, vas a estar a la cabeza de mi iglesia. Como cuando yo le digo a algún amigo, tú vas a estar a cargo de mi negocio o de mi carro. Le estoy dando una cosa. Por eso la iglesia es una. Porque Jesús le confió a Pedro una iglesia. La iglesia universal. Y le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado y todo lo que desates quedará desatado en el cielo. Hace referencia al capítulo 22, versículo 22 del libro de Isaías. Donde dice que recibirá las llaves del trono de David y la autoridad plena para ello. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Está dando una responsabilidad y una autoridad para atar y desatar. Por eso yo estoy en la iglesia católica. Por eso me confieso. Porque necesito que aquel que tiene la autoridad desate mis pecados y me permita entrar al reino de Dios. Qué triste que en muchas ocasiones nos dejamos confundir por falsos pastores que pretenden tener una autoridad que Jesús no les dio. Lamentablemente ese es el pan de cada día en nuestras vidas. Pero depende de ti el seguir a Jesucristo o el dejarte confundir. Lee la escritura, estúdiala y te darás cuenta por qué la iglesia católica tiene más de dos mil años y viene de Jesucristo. Ánimo porque este es el tiempo especial para que tú y yo reconozcamos a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Hoy más unidos que nunca. No lo olvides. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.